y muy bien hola a todos mis amigos de youtube como están espero que la verdad esté muy bien hoy estamos ya en nuestro último vídeo de la serie montando servidores en linux de manera formal vamos a culminar montando lo que es un servidor web link o sea todo lo que hicimos a través de los diferentes vídeos de los 26 vídeos pasados donde montamos ns dhcp apache el proxy todas esas cosas que hicimos por línea de comando ahora se va a poder hacer de manera gráfica utilizando interfaz web eso es el web lo primero que tenemos que hacer para hacer con esto es actualizar nuestros repositorios con un monaje de update en este caso yo lo acabo de hacer por tanto no me ha demorado tiempo y lo siguiente que hay que hacer es instalar los paquetes relacionados al web link que son el perro el perro net ese es mi con la n es de interés mayúscula el open ssl el perro hay un ttg el perro encode detect esos son los que vamos a estar instalando en este caso ya lo tienen instalados entonces esas son las instalaciones previas entonces luego de esas instalaciones vamos a modificar pues un directorio llamado zeta uno reposito en un archivo llamado web min punto rejo ese archivo como tal no existe sino que lo vamos a estar creando en este momento en este directorio y un punto repos punto de ok entonces aquí vamos a crear una nueva zona por decirlo así que le damos con el nombre de web min entre corchetes entonces ahora vamos a escribir el nombre para esto lo puedo poner como tú quieras pero recomendamos que sea web min distribución neutral bien entonces vamos a comentar esta parte aquí para escribir lo que es la base que vamos a utilizar esta parte no es obligatoria es sólo un comentario pero para consideraciones generales puntocom todos los y no culminamos con yo escribimos vivo list aquí en mi ruiz colocamos la chica tp dos puntos o sea exactamente la misma dirección de arriba quiero pero por dinero lo invito al final y aquí en modo de disable o desactivado. Puede estar en modo enforcing o permisivo, lo debemos estar aceptando en disable para que no nos dejan ningún tipo de error. Entonces, ahora con esto activado, vamos a descargar un paquete llamado jcamero, con lo login lo vamos a descargar no.jttp.com.jpg.sc Ahí se descarga el paquete, míralo aquí. Bien, entonces ahora con con rpms import jcameron.sc vamos a importar lo que es el paquetito descargado a la librería rpms y por último con dnf opción para la instalación de webmin vamos a estar instalando lo que es el webpin como tal aquí ha culminado la descarga como tú puedes ver esto es lo que se nos descargó webmin la versión 1.941 es la última actualmente entonces ahora vamos a iniciar lo que es el firewood y vamos a admitir el puerto que utiliza el puerto 10.000 en el firewood o sea con firewood y añadimos el puerto 10.000 del tipo tcp en las zonas igual a publicar de manera permanente bien entonces eso es algo que ya habíamos hecho en el pasado en otro vídeo así que dice que ya se había hecho esto es básicamente todo lo que hay que hacer vamos entonces ahora a nuestro cliente de windows o y no como tú quieras no importa simplemente tiene que ser un cliente y vamos a abrir la dirección ip de el servidor con htps 1238.1.5 y vamos a agregar aquí lo que es dos puntos perdón el puerto 10.000 con htps entonces aquí se nos dice que este es un sitio supuestamente no seguro pero es por temas van a ser justificados y simplemente damos clic en continuar y ya se nos va a abrir lo que es la interfaz de lo webmin entonces aquí vamos a colocar las credenciales del usuario en el servidor y la contraseña verlo clicamos aquí en entrar se nos va a cargar la interfaz principal de el webmin que es esta que pueden ver aquí entonces aquí podemos cambiar los temas también voy a poner este sistema oscuro el dashboard nos va a mostrar lo que son los recursos del sistema operativo en tiempo real por ejemplo la carga de CPU, la memoria que se está consumiendo en el momento, el espacio de un disco duro por ejemplo nos dice otras formaciones curiosas por ejemplo cuando tiene el sistema encendido una hora cuarenta y cinco minutos, entonces sabor, en lluvia la fecha, la versión del sistema, el nombre del sistema osea la verdad un montón de variables, solo el dashboard, esto es lo mismo pero a través de las horas osea un monitoreo en tiempo real si tenemos por ejemplo aquí el webmin, la parte de webmin tiene aquí lo que son varias columnas de información vamos a la primera, por ejemplo aquí podemos hacer backups de archivos de configuración lo puedes estar haciendo aquí, restaurar, hacer un backup del sistema, lo que sea si lo vamos al sistema, podemos ver cierta cosita interesada, por ejemplo, las opciones de video apagado cambiar contraseñas, lo que son los logs, los registros también, si nos vamos a otro apartado, por ejemplo, en servers, por ejemplo, un apache pues entonces me pide que yo pueda administrarlo por aquí, lo que son las configuraciones globales entonces la parte que puedo hacerle editar el archivo de configuración, puedo editar lo que son aquí parámetros ¿no? definidos, si nos vamos por ejemplo, en la pestaña de otros podemos ver el command shell, donde podemos ejecutar comandos en tiempo real, por ejemplo, si tiro un ls aquí me sale la línea de comandos, pues el usuario root en este caso entonces, ¿en qué otras cosas se puede hacer? bueno, por ejemplo, en networking puedo gestionar aquí lo que es el querberos el firewall, puedo apagar el deteniente firewall puedo también ver lo que son de hardware lo que son los arreglos de write, los linux write en este caso, aquí tengo los arreglos que hicimos en el vídeo pasado, aquí se pueden ver y también tú puedes crear unos writes desde aquí, todo de manera gráfica puedes gestionar lo que es un cluster desde aquí los diferentes tipos de cluster, que también vimos en vídeo sobre eso aquí, en módulos no usados, podemos instalar lo que son módulos por ejemplo, un servidor de tipo sml server instalamos un servidor de correo también en vídeo pasado en el app server y así sucesivamente, puedes instalar los módulos aquí y aquí puedes refrescar pues la información y la verdad es que son bastantes las cositas que se puede hacer en web realmente se puede hacer todo desde web e incluso administrado desde un cliente por ejemplo, yo estoy en un cliente de Windows 10, como se ve aquí y puedo administrar todo mi servidor de manera gráfica desde el cliente o sea, súper excelente así que, bueno amigos, es todo por este vídeo es todo por esta serie de armando servidores en linux posiblemente no se acabe este material aquí, sino que vamos a seguir abundando pero, formalmente, hoy acabamos esta serie de montando servidores en linux así que, todo por este vídeo, espero que les haya gustado y que les haya aprendido que al final siempre va a ser lo más importante gracias por todo y, chao y, chao